Gracias que nos acompaña en este miércoles por la noche, después de este receso obligado por la veda de la consulta popular. Regresamos nuevamente con el favor de su atención en este gran esfuerzo que hace la dirección de Radio y Televisión de Veracruz y la subdirección de Noticias. Soy Ramsey Yunes Urrilla. Voy a acompañar a dos grandes periodistas, grandes, grandes periodistas en esta noche y por supuesto al secretario de Agricultura en Veracruz, que desde hace mes y medio, desde el 21 de junio, tomó posesión. El doctor Evaristo Obando Ramírez, que está con nosotros, a quien saludaré y después, por supuesto, saludaré a estos grandes periodistas, a quien voy a acompañar en esta noche. Secretario, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo está? Muy bien, Ramsey. Buenas noches a la orden. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación. Flavia Morales, qué honor. Qué honor. Te leo, te veo y ahora es un gusto compartir este espacio contigo esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noches al auditorio. Muchas gracias por la invitación. Secretario, bienvenido. Flavia Morales de ABC Noticias. Gracias, Iván Peralta. Qué gusto, Iván. ¿Cómo estás? Bien, Ramsey. Muchas gracias. Muy buenas noches, Flavia. Qué gusto coincidir. Y bienvenido, secretario. Dicen que 20 años no es nada. Mándale un saludo a tu hijo, que es el cumpleaños. Hoy está cumpliendo 20 años. Mi hijo. Lo tuviste a los cinco meses de edad. Sí, sí. Muy, muy joven. Bueno, muy bien. Iván Peralta, Flavia y por supuesto el secretario de Agricultura. Ahora, sí, el 21 de junio tomó posesión el doctor, el doctor Evaristo Obando Ramírez en una posición que conoce perfectamente bien porque estuvo durante mucho tiempo a nivel federal, en varias delegaciones, en el INVEDER y ahora toma la responsabilidad, toma las riendas de la secretaría. Hace un par de meses, quizá tres meses, planteamos con el anterior secretario y todo iba bien. No, hombre, que las exportaciones y que el seguro catastrófico y todo iba muy bien. ¿Cómo va la entrega a recepción? Y sí es cierto que andan volando 50 millones de pesos por aviadores. ¿Cómo va el asunto ahí, secretario? Pues sí es cierto que estamos recibiendo, estamos en el proceso de entrega a recepción. Es un proceso administrativo normal, es un procedimiento que se sigue, el que sale entrega el estado de las cosas y el que recibe, los que recibimos el paquete, pues también recibimos y revisamos cómo está el estado de las cosas. De hecho, te digo, legalmente hablando, tenemos hasta el 30 de agosto para emitir recomendaciones o observaciones si es que hubiera alguna cosa que no debiera estar. Entonces, el procedimiento va en tiempo, va en forma, estamos en ese proceso, no se ha acabado, pues es un tema no ha acabado. No ha acabado. No ha acabado. Y obviamente hubo ahí, se detectaron que hay faltantes, 50 millones aviadores en la dependencia. Pues se detectaron que hay trabajo entregado, trabajo documentado y yo lo que estoy recibiendo es una dependencia que de algún modo ha estado caminando. Hay cosas que hay que hacer, obviamente hay un equipo de gente dedicado a eso. Yo también reviso periódicamente esos procesos, pero lo que más he enfocado mi energía en este mes, una semana y un cachito, porque mes y medio exactamente no es, pero lo que he tratado de hacer, hemos tratado de hacer posiciones del gobernador, es generar políticas y programas públicos, que eso hay que hacer. Pues, o sea, no puede estar separando. Sí, obviamente hay una energía destinada a revisar esos procesos administrativos que correrán. Y de hecho, ya, como les decía el lunes en una conferencia de prensa, pues ya me lo pidieron por transparencia. Pues, o sea, ya el acta de entrega, recepción completa con todos sus anexos, que es un mamotreto entretenido, divertido, que es el procedimiento legal que se sigue. Y normalmente, inclusive, se comunica en transparencia todo ese proceso. Cuando haya algunos hallazgos, seguramente los comunicaremos, si así fuera el caso. Lo que sí insisto es, estamos trabajando en programas y políticas públicas, porque el campo no puede parar. O sea, es un sector, es un sector importante, es un sector que aporta 6.7% a la economía del Estado. Pero, sin embargo, somos de los principales productores de alimentos a nivel nacional. Tenemos una agricultura muy diversa, muy extensa, con 80 del 65 al 82% con pequeños productores. O sea, nosotros trabajamos más por extensión y volumen que por intensidad y rendimiento. Entonces, tenemos una gran situación de atención ahí. Y eso normalmente en el campo ha sido una correlación entre, inclusive imaginaria, pero también en realidad sucede muchas de las veces. Es agricultura, marginación, pobreza e indigenismo está asociado todo. Todo lo asocia normalmente, ¿no? No solo estadísticamente, sino territorialmente se nota, ¿no? Sin embargo, un productor, un pequeño productor puede ser exitoso y tener a un vecino que no lo es tanto, pues, ¿no? Entonces, hay muchas acciones que se pueden hacer en trabajo comunitario, en trabajo en comunidad con pequeños productores que nos permitan poder reducir esas brechas y que nos permitan minimizar esos problemas, reducir esos problemas de niveles de pobreza y de ingresos, porque son cosas que tenemos que trabajar, pues, que tenemos que incentivar. Hoy por hoy, en un mes, una semana y unos días, voy a contarlo, Ramses, es la siguiente pregunta que me hagas. Sí, pero sacamos algunos programas que creemos que es importante con cierto enfoque, con cierto enfoque. Las políticas y programas del gobierno del Estado están basados en objetivos de desarrollo sostenible. El tema del combate a la pobreza es una de las estrategias de las ODS, creo que me parece que es el primero. Hay otro que tiene que ver con el desarrollo sustentable, que es otro tema ahí importante, el conservar, el poder generar producción, ingresos y riqueza, pero cuidar los recursos naturales, pues. Y en esos recursos naturales, pues, va el manejo del suelo, recuperación de suelos. Es un tema muy importante. Entonces, tenemos una serie de cosas que hemos construido. Obviamente, vamos a llamarlo así, son pequeños pilotajes, porque finalmente es lo que estamos, vamos a hacer esa sierra de ejercicio, pero sacamos algunos programas, uno de ellos de extensionismo. Conceptualmente, no es exactamente extensionismo, vamos a llamarle escuelas campesinas, escuelas de campo, con técnicos que hagan acompañamiento con productores. Ese tema es un tema, pues, interesante, importante, ha funcionado en otras partes del mundo. Es un tema que reconoce y respeta el conocimiento de los productores y que es un intercambio de saberes. O sea, es un intercambio de saberes entre productores y que el técnico ya no es aquel que le impone, digo, conceptualmente hablando, le impone un manejo tecnológico, un paquete tecnológico obligado, sino lo que hace es rescatar sus saberes e intercambiar con eso conocimiento y generar una base de conocimiento campesino. Y el técnico hace recomendaciones y de mejoras a esas formas de trabajar. Entonces, hagamos un programa, vamos con 100 técnicos por lo pronto, vamos a entrarle un poquito ahí en ese tema. Obviamente, la prioridad son las zonas de alta y muy alta marginación, que eso es prioritario para, primero, los pobres. Entonces, vamos entrándole por ahí en esta etapa. Finalmente, son etapas, pues. Entonces, ahí lo que estamos haciendo, lo que vamos a empezar a hacer es justamente escuelas de campo, donde aparte de ver los sistemas productivos y sacar recomendaciones a partir de su propio trabajo de los productores, también vamos a entrar un poquito con el tema de visibilizar el trabajo de la mujer rural, que eso es importantísimo, pues. O sea, hay técnicas de trabajo de campo donde uno puede fácilmente identificar la aportación económica de la mujer en la economía campesina. Y, bueno, eso lo vamos a hacer con los técnicos. El lunes me reuní con el subsecretario de Competitividad y Alimentación de SADER México. Vino aquí a Jalapas, estuvo ahí en la oficina, primero despachando asuntos. Yo andaba en la conferencia con el gobernador, entonces ahí le dimos el espacio para que atendiera con tranquilidad y comodidad sus asuntos pendientes. Luego nos reunimos con él y llegamos a un acuerdo interesante. O sea, nosotros vamos a poner los técnicos y ellos nos van a plantear su metodología. Ellos traen cuatro regiones en el estado donde están trabajando una estrategia que se llama Producción para el Bienestar, que justamente su base central de esa estrategia son escuelas de campo. Son escuelas de campo, escuelas donde los productores intercambian sus conocimientos. Y ahí van poco a poco aprendiendo, pero van aprendiendo del que más sabe, del que más avanzado. Luego no encuentran comunidad. Me tocó mucho, estuve seis años en la FAO trabajando para la Organización de Naciones Unidas para la Emisión de la Agricultura. Me tocó estar de director aquí en Veracruz, en Tamaulipas, en San Luis, en Tlaxcala, Puebla, Oaxaca. Al final terminé tres años como coronador regional de cuatro estados y ahí encontraba uno en comunidad. Por ejemplo, en una misma comunidad encuentras a alguien que tiene cinco gallinas, por decir algo, y alguien que tiene 90. Y la gran diferencia, algo hace la diferencia, pues, ¿no? Y ese conocimiento y aprendizaje de las personas hace que haya desarrollo económico en las pequeñas localidades, pues, ¿no? Si lo podemos empatar como intenta proveer, por ejemplo, de hacer una concurrencia en las pequeñas regiones, en zonas más focalizadas, que entiendo que estamos trabajando en 21 municipios. Según me platicaba el secretario de Desarrollo Social, una reunión que ya tuve con él, y para priorizar acciones en esas comunidades, pues, también hay gente que así pasa, pues, ¿no? Entonces, ahí vamos trabajando, ¿no? Esa es la versión de la parte de la pequeña agricultura, que es una prioridad que tenemos que entrarle, que responde al tema del combate del hambre, que responde al tema de la agricultura, del desarrollo sustentable. Entonces, la agricultura sustentable también tiene que ver con agroecología, tiene que ver con conservación de suelo, recuperación de suelos. Hay muchas prácticas interesantes, importantes. Y también, bueno, esa parte, también sacamos un pequeño programa para desmalezadoras, ¿no? Las chapeadoras famosas que lo ven en los jardines luego, esas chapeadoras en la práctica agroecológica, reemplazan el famoso glifosato, que es el famoso herbicida, que, bueno, que se tira una inmensidad en la agricultura tradicional, convencional, se tira una inmensidad de… normalmente hacemos, los que hemos hecho agricultura, sabemos que cuando menos tenemos que chapear o limpiar de malas hierbas, que no son malas hierbas, son arbences, que tiene otro concepto, y esas lo hacemos dos veces en el ciclo o dos veces en el año, ¿no? Una para que no le gane la siembra o la planta que va creciendo y otra para que podamos aplicar abonos fertilizantes o labores culturales. Entonces, son dos momentos en que se tira… imagínense cuánto se tira de glifosato en el estado si tenemos millón y medio de hectáreas de agricultura. Es un buen, pues, ¿no? Y entonces, el reemplazar esa actividad de manejo de tira, de quitar hierbas, malas hierbas, o arbences, es una práctica que tenemos que repensar y reconsiderar por la vía del glifosato, pues. Entonces, acuérdense que hay una ley de Semarnat que al 2024 debe de evitarse ya el uso del glifosato. Entonces, tenemos que generar alternativas mecánicas, obviamente, una de ellas es mecánica, por eso las chapeadoras, obviamente, hacia un núcleo focalizado, hacia un área de población, hacia una zona, hacia algunas zonas cetrícolas, eso lo estamos haciendo, muy focalizado, obviamente, no está extensivo por obviedad, ¿no?, por cuestiones presupuestales, pero es una forma de fomentar ese tipo de prácticas mecánicas que replacen el herbicida. También hay prácticas, esas ya son cosas del productor, pero que vamos a empezar a fomentar, como el buen uso de los arbences. O sea, las que le llamamos malas hierbas, también hay esas arbences que fijan nitrógeno en el suelo, ¿no? Ustedes han visto, pues, acá por Jalacingo, mano, los frijoles estos, los que se comen con costillita de cerdo en adobo. Sí, no se hace así. Sí, 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 pues, para irle poniendo la diversidad de cultivos y de actividades productivas que hay en el estado, ¿no? O sea, esas son fijas nitrógeno, hay cierta cantidad de kilos de nitrógeno que se fijan en el suelo. Y en el suelo, lo que normalmente el suelo, la planta busca, son nitrógeno, fósforo y potasio, que son los ingredientes activos de fertilización. Cuando hay fructificación de un cultivo, pues, va a haber elementos menores. Entonces, esa es otra forma de fertilizar. Pero el nitrógeno, que es el fundamental para crecimiento de las plantas, desarrollo y buen manejo de ellas, pues, también se puede fijar a través de esos arbences, de esos, de esos, este, pica-pica-manza, por ejemplo, que es un hombrecito por ahí común en la zona de los tuxtlas, que allá se trabaja así. Y que hay unas prácticas muy interesantes en manejo integral agroforestal, donde la gente extiende sus pica-pica-manta. Es una enredadera de suelo, un frijolillo, pues, de suelo que de guía, que se riega, y la gente lo deja tres o cuatro meses que tapice, pues, el suelo. Entonces, luego lo cortan y entonces siembran su maíz, su frijol, el cultivo que vayan a sembrar. Son prácticas que van reemplazando el tema del glifosato. Y como esas hay muchas más, muchas más que permiten manejar el suelo de manera diferente. Entonces, la recomendación que vamos a hacer con este intento de camino de política de manejo sustentable es tener un manejo diferente del suelo, porque hay que recuperar suelos. La riqueza de la agricultura, de la ganadería, está sustentada, debe estar sustentada, en la recuperación y riqueza de los suelos. Es donde se nutren las plantas, donde los pastos crecen, donde tiene un pasto nutritivo para el ganado bovino. Entonces, ese es un tema que vamos trabajando. Entonces, obviamente, entonces, tenemos ese otro programa. También sacamos un programa de fertilización para algunas zonas de fertilizantes. Y, bueno, ahí andamos caminando. Andamos generando acciones más puntuales con una empresa que se llama Provivi, que es una empresa de biológicos. Es un asunto de gestión nada más, porque la verdad que no nos costó un peso. Es la voluntad del trabajo. ¿Y eso llevas haciendo desde hace un mes y medio? Sí. Ya me cansé. No, mano, pues si me dejas hablar aquí me sigo, ¿eh? Yo no tengo problema con eso, ¿eh? Es que hay que difundir estas cosas. Sí. Claudia, tú querías decir algo. Perdón. Secretario, oiga, pues usted llega a una de las secretarías más grandes y más importantes para Veracruz. Se siembran un millón y medio de sillas, producimos muchos alimentos en Veracruz. Pero también es una secretaría compleja, ¿no? Por el tema de la cantidad de recursos que hay ahí y también por, pues, estos bemoles que hay con las organizaciones campesinas. Y que ahora con todo este cambio y política de cambio en el tema de los recursos, también ha generado una serie, pues, de presiones a la secretaría. Y las organizaciones han hecho muchas críticas a las secretarías anteriores. Ahora usted llega, ¿cuál será esa nueva relación que usted va a sostener con todas estas organizaciones? Híjole, pues una de respeto y de trabajo cordial. Esa es la primera, es la base de todo trabajo y entendimiento. Lo que sí es que tenemos que entender el contexto de las cosas, pues, y yo quisiera comentar un poquito sobre eso. Bueno, hay una idea mal comunicada, yo creo, y mal entendida, ¿no? La secretaría, el área agropecuaria normalmente ha sido un área que ha entregado muchos apoyos públicos, muchos subsidios públicos, no incentivos, ese es otro tema, sino a subsidios públicos y la mayoría de ellos a fondo perdido, que ese es el gran asunto de discusión. Lo que está a discusión ahí es el tema de los apoyos a fondos perdidos que tradicionalmente se hacían. ¿Se hacían? Se hacían, sí, 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 sí. Y entonces la política federal cambió y la política estatal, por supuesto, que cambia, ¿no? Y la política federal dice muy claro al presidente, nuestro presidente dice apoyo directo a productores, ¿no? Ya no se tercia, digamos. Entonces, el tema de la gestoría, intermediación, etcétera, etcétera, como yo le llamo intermediación, gestoría. Vamos a ponerle así, ¿no? ¿Qué te sientes? Sí, 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 no, perdón, pero la vida sí es, hermano. Entonces, sí necesitamos plantear un poquito ese tipo de subsidios, cómo se entregaban, pues, ¿no? Entonces, había un proceso de intermediación, se entregaban. Bueno, ya se verificaba, se entregaban. Pero el tema aquí es, ese tipo de subsidios y apoyos no existen hoy día. Proyectos productivos. Ahorita, Néstor, este mes y cachito, la verdad que me han llegado muchas propuestas de proyectos. Y con la pena les digo, miren, proyectos productivos no le vamos a entrar. Tenemos que entrar en una estrategia de incentivos y de generación de una política agrícola que sea sustentable y que combate el hambre. Así de sencillo. Entonces, además, somos servidores públicos que administratamos recursos públicos. Y cuando somos servidores públicos y tenemos recursos públicos asignados a nuestro resguardo y entrega a la población objetivo, de acuerdo a una prioridad y una política pública local, lo que hacemos, lo que vamos y que estamos haciendo son convocatorias públicas. Entonces, tenemos que convocar públicamente a productores a que se acerquen a estos apoyos. Entonces, ese tema y que accedan a ese apoyo, o sea, es un tema de equidad y de acceso, pues, es un tema difícil, ¿no? Y darles voz a quienes no han tenido voz, porque eso sí hay que hacerlo, pues. Entonces, ese tema es un tema difícil. Por eso estamos sacando convocatorias. Y de ahí nos vamos al tema de la proveeduría, que es un tema real que tenemos que atender, pues. Tenemos que licitar ese tipo de apoyos y entregar, porque finalmente mucho del asunto de los subsidios que venían de nacionales, sobre todos, tenían que ver con este tema, con este asunto de la proveeduría, donde normalmente con la aportación de productor, ¿no?, se esquiva la ley de adquisiciones, ¿no? Ese es un tema real, es un tema operativo y administrativo que como servidores públicos debemos de cuidar, pues, ¿no? Entonces, ese asunto así está, es una relación de respeto, de trabajo. Lo que sí es que son convocatorias públicas, esa es la prioridad, y darle acceso a quienes no tienen voz, pues, ¿no? Entonces, ese tema así va, ¿no? Oiga, secretario, y respecto a lo que le preguntaba a Flavia, estos intermediarios, estas organizaciones que históricamente han sido los gestores de los apoyos, culturalmente está el pequeño productor preparado para no depender de una tercera persona, o sea, si se acercan a ustedes, es otro tipo de… O cómo están haciendo, cómo están invitando a los productores a acercarse, porque volvemos a lo mismo, está muy asociado con el tema de la pobreza, del indigenismo, los que serán, o los que deben ser los verdaderos beneficiarios de los programas, ¿sí hay un canal de comunicación efectivo en este momento? Hay un canal de comunicación que tenemos que construir, hermano, o sea, realmente así tenemos que hacerlo, ¿no? De hecho… No lo había, digamos. Pues, yo creo que tenemos que ampliarlo más, ¿no? O sea, tenemos que abrirlo más, ¿no? Más allá de que haya o no haya. Yo lo que digo es… He platicado con los compañeros ahí de los subsecretarios, ¿no? Que hay una estructura de subsecretarios. Les decía, bueno, vámonos lanzando con nuestras convocatorias, pero mi expectativa es que el otro año salgamos con ventanillas a las regiones. Que nosotros generemos las ventanillas, que vayan con vehículos a las localidades. Yo voy a hacer un show en Veracruz porque son como 11 mil localidades, pues, ¿no? Entonces, tendríamos… Pero esto todo se centraliza. Tendríamos, claro, tendríamos que focalizar muy bien en qué territorios y cómo, pues. O sea, que actualmente el pequeño productor tiene que venir a Jalapa, tiene que hacer, digamos, toda una tramitología. Aquí hay un tema también de educación. O sea, un tema de educación muy fuerte y qué bueno que preguntas porque hay un estudio que acaba de sacar la RIMIS sobre un estudio que le encargaron… A ver si no me estoy en discreto, pero… Sí, nos vemos para allá, pero… Sí, ya, no, no, no lo van a oír, ya si lo oyen ya que nos avisen que fui en discreto, pero hizo un estudio, el RIMIS, la Red Interamericana de Sistemas de Producción Agrícola que está en América Latina y tiene su sede en México también. Entonces, hizo un estudio bien interesante que yo me quedé así con… Deja ver cómo le hago para ver cómo lo hacemos. Porque en este periodo de pandemia, justamente, en Puebla, los jóvenes empezaron a… Y de algún modo pasó de algún modo. O sea, como dejaron de ir a las ciudades a estudiar y están en sus comunidades, empezaron a participar de la actividad productiva de sus padres y de sus abuelos. Lo local, claro. Lo local. Entonces, hay un aprendizaje ahí interesante. Si uno va… Si uno va… Acabo de ir hace unas tres semanas a Isla a visitar empacadoras de piña y algo de… Fuimos a piña, fuimos a Campo Experimental. ¿Qué otra cosa vimos más? Ah, fuimos a Playa Vicente también. Unas cosas de hule. Si uno va, por ejemplo, con los cafeteleros aquí de Huatusco, con algunas gentes, también hay interesante un intento de relevo generacional de la gente que tiene agroindustria. Entonces, el pequeño productor también tiene ese asunto que habría que analizarlo y visibilizarlo hasta donde este efecto también de la pandemia que los obligó a tener que estar en comunidad les permitió tener un aprendizaje para coadyuvar en la actividad primaria de los padres y de los abuelos. Yo he conocido jóvenes pequeños productores de 200 metros cuadrados de invernadero que no es nada comparado con grandes productores que, ayudados por los hijos que estudian agronomía, les orientan con mejores manejos y con mejores cosas. Yo creo que más bien tenemos que ver cómo hacemos ese fomento, pues ese fomento de esa relación y de reeducación. Pero hoy día, con el asunto de la pandemia, a ver si no digo una barbaridad, pero en Puebla está pasando, habría que ver un estudio aquí local, cómo están estos jóvenes participando de estas diferencias de aprendizaje y culturales que permitan acceder a otros medios como redes, páginas, web, etcétera, donde hoy día ponemos eso. Y somos una red inmensa, finalmente, de gente que anda en el sector trabajando. Pues también hay un aprendizaje de eso, habría que analizarlo y ponerle números, ¿no? Yo soy mucho de números, de la racionalidad pensar en números, pero habría que analizarlo. Ver las realidades, por supuesto, ¿no? Incluso conectividad de Internet, esas cosas que sabemos no está al 100%. Y eso habría que construirlo también, pues, claro. Sí, así es. Pues es muy interesante lo que plantea. En algún momento, bueno, Veracruz es un vergel. En algún momento nos decían que era el yunque y granero de la nación. Nos quedan dos minutos antes de ir a una pausa. ¿Sí seguimos siendo o fuimos algún momento el yunque y granero de la nación? Sí, Ramsés. Fíjate que revisando con los alumnos de agronomía, porque me daba tiempo de dar clases en agronomía y economía agrícola, entonces veíamos una clase hace un par de meses. Después no, porque ya se acabó el semestre. Pero hacíamos el análisis del crecimiento del sector primario de Veracruz con respecto a los demás sectores. El sector primario de Veracruz creció de 5.2 a 6.7 con respecto al año pasado. ¿5.2 a 6.7? A 6.7 al primer trimestre de este año. Y eso es un efecto de la ciudad, precio de la oferta, del movimiento que nos hace la demanda del ganado, vacuno, cerdo y aves de los americanos, porque somos de los primeros. Entonces, hay un efecto interesantísimo en la ciudad, precio de la oferta que sube el valor agregado del sector primario. Otra, tenemos una oportunidad inmensa que vamos viendo cómo la estamos planteando, pero según productora le entrarán. El otoño-invierno que viene, viene muy bien. Viene muy bien, penosamente, porque la seca del Pacífico, de la zona del Pacífico, pues deja en buena posición a los productores de granos del Estado y que la parte más fuerte de producción de granos con mejores rendimientos que van de 5 a 9 hectáreas está en otoño-invierno en la zona de Playa Vicente, Isla, Rodríguez. Le paramos tantito, hagamos una pausa y le continuamos. Gracias. Seguimos hablando con el secretario de Agricultura. Acabo de tomar posición hace mes y medio y yo ya hasta me cansé de lo que me está diciendo. De las cosas positivas. De las cosas positivas. Ahorita regresamos. Regresamos con usted, el secretario de Agricultura y dos grandes periodistas que están frente a usted a ocho columnas. Flavia, ¿qué le quieres preguntar al secretario? Gracias, secretario. Yo le quería preguntar acerca de cómo el cambio climático y el uso de agrotóxicos y de estos tóxicos químicos han afectado los suelos de Veracruz y cuánto eso también ha afectado que se deje de sembrar algunos cultivos porque la tierra ya no es servible. Ahora sí me pusiste a pensar un poquito más. Me complicas un poquito la respuesta, pero lo que sí te quiero decir es que sí hay una erosión, una erosión normal, una erosión que no es normal por el uso de este tipo de agroquímicos. Normalmente cuando tú aplicas glifosato o herbicida, vamos a llamarle así, el nombre común, te acabas lo que son las malas hierbas, así piensa el productor. Entonces, en lugar de tener una capa de 10 centímetros de vegetación que cubra el suelo y lo proteja contra el sol, contra el viento, contra la lluvia que se la lleva y se lo lava, está pelón, se queda pelón. Entonces, hay un efecto mecánico muy visible que puede ser en tres días, depende de la fuerza que tiene ese químico o pueden ser 15 días. Entonces, ese tipo de aplicación obviamente es un jornal para el productor o productora. Si lo hacemos con machete, pues nos echamos dos jornales o tres jornales. Entonces, aparentemente es más barato aplicar glifosato o herbicida que aplicar, que hacerlo mecánicamente, chapeando o no. Y que tiene chapeadora, pues sí, pero la mayoría de los suelos en Veracruz, salvo la franja de 0 a 400 metros sobre el mar, de ahí de los 400 a los 1,600 que puede haber 1,000... ¿Perote? ¿1,600? Sí, 2,000 en el cofre. No, 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 en el valle. Sí, 1,600. 1,600 que haya agricultura en este... Es el referente. 1,600 que haya agricultura en este estado. En ese... Son pendientes, pues son lomeríos. Que sean suaves, pero hay lomeríos. Y entonces ahí no siempre va a entrar un tractor, una chapeadora. Sí, por lo lograr. Entonces, son otro tipo de elementos. Entonces, el productor hace el balance y dice, pues mejor la pluca herbicida y no meto dos, tres, cuatro jornales. ¿No? Sin embargo, a mediano y a largo plazo, hay investigadores que afirman que hay una afectación al suelo, porque hay una exposición al suelo. Y entonces, esa exposición al suelo, pues va haciendo que se vayan empobreciendo los suelos. Tenemos que recuperar suelos. Quisiera darte estadísticas del problema de la erosión, pero no tengo los datos a la mano. La verdad que... ¿Cómo rescatar el suelo, secretario? Con prácticas más sustentables, con primero hacer más limpieza mecánica de los predios, si fuera el caso, con aplicación de uso de arbences o de hierbas que apliquen arbences. Vegetación que aplique, que permita fijar nitrógeno en el suelo. Con algunas prácticas físicas, como plantar en contornos de nivel los arbolitos, cuando van a plantar algún frutal, algún perene, o plantar, usar el nopal, el nopal como barrera, como barrera para retener suelo cuando llueve, ¿no?, ocasionalmente. Y una serie de prácticas de ese tipo, pues, no, eso se puede hacer. Oiga, secretario, ¿hay cultivos que han mermado, pues, la producción por la erosión de los suelos en Veracruz? Hay casos específicos que tienen que ver con dos cosas. Una puede ser esa variable, obviamente, de erosión, y otra tiene que ver también con la no renovación de las plantaciones perenes. Ese es otro tema. Son temas complementarios, pero son temas difíciles. Por ejemplo, uno en café, uno puede aventarse de... Hay estudios que dicen, ya sea planta a pie franco, planta injertada, que puedes agarrar de los cuatro a los siete años los mejores niveles de producción. Y todavía hay fincas que tienen 20 años. Sin replantar. Sin replantar. Entonces, hay un ciclo natural y normal de crecimiento de las plantas que uno dice, aquí son los mejores picos de producción. Y muchas veces el productor hace las prácticas convencionales, vamos a llamarle convencional, la aplicación de herbicidas, y como le reemplaza con fertilizante lo que va perdiendo el suelo. Entonces, nos hacemos dependientes de un herbicida y de fertilizantes químicos. ¿No? Porque lo que no está en el suelo lo tenemos que aventar, porque la planta lo necesita, tiene nutriente. Entonces, empezamos a aplicar más fertilizante químico. Entonces, imagínense el nivel de estrés que tiene el suelo para eso. Entonces, sí. Y justamente hablando de la producción, de los niveles de producción, si se han afectado o no, ¿cómo está Veracruz? ¿En qué es líder? ¿Qué ha ido a la baja? ¿Qué tipo de cultivos? ¿Qué tipo de productos? Híjole. En el histórico, Veracruz ha crecido mucho en piña, en limón, en naranja, en caña de azúcar, en cítricos en general. Ahí tenemos un detalle que habría que analizar. Realmente, tendría que analizar a los productores. Ahora que fui a la zona de isla, pues, vi limonares en la zona, reemplazando a la piña, por ejemplo. Cuando la piña es un producto agroindustrial con muy buena rentabilidad, pero imagínense la expectativa del productor que tienen sobre el limón persa, sobre todo el limón persa, el limón este grande. El de Martínez, que se da en Martínez de la Torre. En Martínez, en Zapata, en Coatepec, en este. Actopan hay limoneros. Actopan también. La zona de Totur, Trataltetela, es una zona que ha crecido muchísimo. La zona de acá de Omealca, Cuitláhuac, si te pegas ahí con Oaxaca, pues, te vas tus Tepec, hasta Matías Romero, todas esas franjas. Hay limones. O sea, ha crecido tanto la superficie que teníamos hace 20 años unos 40 mil hectáreas de limones. Hoy tenemos 80 mil, 90 mil hectáreas. Pero el problema es la comercialización, ¿no? El problema siempre será. A eso me refiero, o sea, a eso me refiero, Ramses. Y qué bueno que me dices eso, porque el gran tema es que tenemos que analizar, y yo en la mañana lo platicaba con los amigos agrónomos chapingueros ahí y los agrónomos del colegio de agrónomos. Le decía, oigan, tenemos que hacer un estudio, un estudio para poder determinar cuál es la oferta donde hay un equilibrio de los ingresos de los productores. Porque limón persa, por ejemplo, uno ve las buenas épocas de precio que pueden pagar desde 150 hasta 850 pesos la reja de 28, 30 kilos en enero y febrero y marzo. Hoy duró hasta abril un poco. Pero todo el año, pues producción de todo el año, anda en 80, 100, 120 pesos la reja de 30 kilos. Entonces, ese tema es un tema difícil. Normalmente, vamos a llamarle así, que no debería ser la normalidad, el consumidor, el productor primario recibe del 15 al 35% de lo que paga el consumidor final. ¿Sí ven la diferencia de intermediación que hay? Sí, sí, mucho intermedio. Por eso el problema casi siempre, al menos cuando uno hace encuestas, las encuestas que hace el INEGI, de los primeros problemas que salen es el tema de la comercialización. El productor siente que no puede comercializar a buen precio. Pero también es un problema de, en algún momento, de sobreoferta que tenemos que cuidar. O sea, algunos son mercados mundiales, otros son locales, nacionales. Pero lo que sí es que tenemos que cuidar, hay que ver un equilibrio, una planeación de crecimiento de la actividad. Y hoy día el limón persa le pega a la piña, el limón persa le pega al café, el limón persa le pega a la caña. Y, bueno, son temas que tenemos que analizar como gobierno y plantear a los productores. Oigan, ¿hasta dónde nos va a aguantar el precio del limón persa? Bueno, en febrero o marzo. Pero no es todo el año. Y en febrero o marzo, ¿quiénes entran? Entran los que tienen riego, no los pequeños. Entran los que no tienen, no les afectó, todos los fríos, porque también hay fríos que le afectan. Y las heladas, terribles. Entonces, en las zonas de limón persa todavía hay. Entonces, esos que la floración de noviembre les pegó bien, en febrero o marzo tienen limón. Y que haya agua también para esa temporada. Agua de lluvia, pues, porque no todo el mundo tiene. Entonces, ¿a quién les va bien? El que tiene riego cerca de un arroyo. Al que se le alinean todos los astros, ¿no? Todos, todos. Entonces, imagínense si masificamos ese cultivo como especializado en Veracruz. Entonces, andamos en cítricos en lo general como en 240 mil, 250 mil hectáreas. Es un mundo, ¿no? Y eso depende de mucha gente de actividad. Las empacadoras, las enceradoras, la gente que exporta, la gente que mueve. O sea, hay mucha economía alrededor de ese tipo de actividades. Este, la caña sí ha bajado un poco. Acuérdate que, bueno, es que depende del periodo, pero cuando yo llegué a Veracruz de la universidad en el 90, regresé a Veracruz, más bien, yo soy veracruzano, pues, había 22 ingenios operando, ¿no? Y dos más ya no están. Y otros, pues, ahí andan batallándole, buscándole cómo salir, pues, ¿no? Entonces, hay una necesidad de una reorganización también de ese tema. Es un tema difícil, es un tema complicado, pero así está, pues, ese existe, pues, ¿no? De los raros, el arroz. Hace 20 años, más o menos, el arroz todavía se sembraba en 33 mil hectáreas. ¿Y ahora? Hoy andamos cerca de los 4 mil. Y el gobierno del estado le ha entrado a promover el arroz. Se hizo una producción, una producción de semilla para siembra aquí en Nactopana. Estrugía viene arroz de Vietnam, arroz chino, están llegando. Pues, seguimos importando el 70, 80% del arroz a nivel nacional. ¿El maíz también es un tema, secretario? El tema... Bajó un 80% la producción. No, es el arroz, el maíz es un tema valioso. Yo les decía hace ratito, este es un tema que en otoño y inverno viene bien. O sea, para las siembras de otoño y invierno que vienen, la expectativa de seca que tiene el Pacífico nos permite tener un buen ciclo, un buen ciclo para otoño y invierno. Otoño y invierno, estamos hablando de noviembre, diciembre, las siembras de ese tiempo. Son las humedades. O sea, después de que pasan las lluvias, las zonas de las orillas del Lioto se chocan y toda aquella zona se vuelven humedades naturales, son de humedad residual. Para allá es esa época. Para el Totonacapan es parecido, pero también tiene dos humedades acá. Tiene la parte de primavera, verano también fuerte en la zona espinal, en Tabladero, Coyutla, que también producen hoja para exportación. Pero es un buen tema el maíz también. Es un tema prioritario. Son granos, son los alimentos básicos. Es nuestra dieta. Lo que sí es que ahí empezamos un asunto que a mí me interesa personalmente, y ya le platicé al gobernador, es un tema que me interesa mucho, rescate de maíces criollos. Yo he visto en otros estados como los maíces criollos que existen en las regiones indígenas, sobre todo cuando la gente emigra, sus gustos y preferencias de consumo se los lleva y no siempre donde están los encuentran. Entonces, yo he visto casos donde gente de Oaxaca, allá en Los Ángeles, está llevando maíz, no recuerdo nunca el nombre, pero hay un maíz criollo que se usa para las tlayudas, que es muy específico. Entonces, por ahí empezamos con unos colegas en la zona de Tempual. Quedamos que Chalma, me dijeron que ya Tempual. Bueno, por ahí, le digo yo, hagamos un ensayo, un pilotaje de 35 hectáreas para sembrar maíces criollos. En aquella zona los maíces criollos son amarillos, azules y rosas. Una gran diversidad y es un producto específico. O sea, ¿quién no ha ido a la zona a echarse un taquito de borrego, manuagua y cocotla con un maíz azul, una tortilla azul? Entonces, ese tema son los maíces criollos. O sea, no son los maíces blancos. Alguna vez me tocó en los límites entre Veracruz y Oaxaca, una colonia de veracruzanos, pues radicados con un pie en Oaxaca y otra parte aquí por Lombardo, María Lombardo, y una parte de gente de Martínez que fue a radicar allá. Y se trabajó una innovación de agricultura y esa innovación, pues decían, oiga, pues ya pasamos de dos toneladas a cinco toneladas de maíz, pero ¿sabe qué me voy a regresar a mi maíz criollo? Porque yo no quiero los cinco, porque ese maíz que me traen el híbrido, bueno, es que depende de cada caso, pues son los gustos y preferencias de la gente. Es más duro para ser ministramal, me tardo más. ¿No? Entonces, digo, oiga, pues véndalo, el precio está bueno. Le decía yo, está a siete pesos ahorita. ¿Por qué no lo vende? Pues me contestaba esta gente, me decía, pues ingeniero, es que no lo queremos para venta, lo queremos para consumo. Teniendo sus hilos, hay unos hilos que luego se les dotan. Entonces, hay mucha experiencia más bien en pequeños productores y en productores. El maíz tiene una infraestructura tremenda en Veracruz. ¿Cuántas hectáreas se siembran de maíz? ¿Eso ha sido siempre o ha disminuido como el caso del arroz? Le preguntaría. ¿Y qué variedad se siembra en Veracruz? Anda más o menos entre unas 700 mil hectáreas en promedio anuales. El ciclo agrícola normal anual en Veracruz. La parte más fuerte en rendimientos está en el otoño-invierno. Primavera, verano, son las siembras de San Juan en 24 de junio. Y ahí nada más le corremos unos 15 días, tres semanas. Y es lo que se permite para los cultivos anuales como el maíz. Y si le corres un poquito más, tienes un mes más para sembrar los frutales. Ese es el primavera, verano. Entonces, en Veracruz hay muchas variedades. Obviamente hay híbridos, hay variedades también que se comercializan normalmente. En las regiones hay mucho maíz criollo. Hay un maíz en la zona de Tuxpan. También en la zona de Totonacapan es un maíz tuxpeño que tiene años que está ahí establecido. Pero sí la gente ha ido metiéndose más a los híbridos. A los híbridos porque tiene mayor rendimiento, sobre todo el comercial. En las zonas de las sierras, obviamente, que no se meten más con los híbridos. Se meten más bien con los criollos. Que es una práctica que, digo, insisto, el planteado del gobernador que queremos rescatar esa parte. Porque es una parte valiosa. Es parte de nuestra cultura, de nuestra cosmogonía. Los que somos de zonas indígenas o que tenemos raíces indígenas, pues es una parte valiosa para nosotros. Entonces, sí hay un asunto más o menos estable. Porque además no nos olvidemos que hay incentivos para la producción del maíz. Como son los apoyos que trae producción para el bienestar. Entonces, esos son apoyos por hectárea. Son apoyos que se les dan una vez al año. Entonces, es un apoyo que se mantiene. Es lo que fue alguna vez Procampo, que hoy evoluciona producción para el bienestar. Y que trae un apoyo anual ahí a los pequeños productores. Ahorita que menciona el tema de bienestar. ¿Es realidad, es mito esto de que mucha gente del campo está dejando de sembrar para poder ser beneficiario de este programa de Sembrando Vida? Ese tema es muy apasionante. Yo lo que digo ahí es un asunto, primero de entender, y viene en colación con la parte de la producción de las campesinas, pero entender que mucho de la función que hacía la Secretaría Agropecuaria Federal se pasó a la Secretaría del Bienestar. Y una de esa parte tiene que ver con todo esto de Sembrando Vida. Es un trabajo comunitario, son escuelas campesinas, es un modelo de agricultura intensiva con agroforestería. Entonces, es una mezcla donde el modelo conceptual es una mezcla donde se siembran cultivos anuales en lo que la planta crece, si fuera el caso, y de los perenes, de los frutales sobre todo. Y van creciendo, pues, entonces a los tres, cuatro años ya hay producción de perenes y es un ingreso más estable. Eso yo lo probé como técnico en algunos estados sin ningún problema. Es un asunto que se puede hacer, es tener un ingreso, el gran problema de los cultivos perenes, frutales, del tipo que sea, o forestales, es el tiempo que tarda en producir o el tiempo que podemos hacer los cortes. En lo que crece, el pasto que come la vaca, ¿no? Así es, pues. Ándale, Iván, exactamente, es el mismo concepto, ¿eh? Sí, sí, claro. Entonces, en ese tiempo, la gente de Sembradores, Sembrando Vida, ayer me invitó al gobernador una reunión con el secretario de Bienestar, con el señor May, ahí estuvimos con él el día de ayer en una reunión, nos mostraban los números de bienestar, son números interesantes, son números buenos y hay mucho trabajo en campo, pues, ¿no? Eso del primer año, pues, es un tema muy criticado, hay estudios que dicen lo contrario, pues, había que ver ya el estudio en específico, la zona específica, o participar en la estrategia en campo, pues, ¿no? Digo, yo personalmente, hace muchos años fomentamos con, a mí personalmente me tocó participar en un grupo de colegas agrónomos en la zona de los Tuzlas, donde fomentábamos ese modelo de agroforestería, con el doctor Antonio Turrén, un agente del INIFAP, gente de los Tuzlas, un agente que justamente fue de los que desarrollaron ese modelo de agricultura agroforestal, donde se siembran los cultivos anuales en lo que crece el cultivo perene, y entonces los ingresos van, de algún modo, moviéndose en el tiempo, ¿no? Todos los cultivos anuales tardan de tres a seis meses en dar su fruto, y de ahí los otros, pues, tres años para poder ensayar, y de ahí, el cuatro año, ya hay producción normal, y ahí le vamos, ¿no? Bueno, hasta El Salvador ya tiene ese programa, ¿no? El Salvador y otros países, ¿no? Centroamérica le ha intentado, de hecho, Centroamérica también lo ha intentado, hace años estuve en Guatemala, y ahí platicamos de estos sistemas agroforestales que se trabajan ahí en una estrategia de seguridad alimentaria un poco más amplia, ¿no? Entonces, también le ha entrado ahí a esos países. ¿Y el café? Ah, el café. No nos sirvieron café, por cierto. Siendo noche, no nos sirvieron café. Está un poco caliente, pero sí, el café. ¿Y el café, secretario? Híjole, el café es un cultivo... Yo hace tiempo, personalmente, produje planta de café. Es un tema que a mí me encanta, es un tema apasionante, es un tema que da para mucho, y como sirves el café cuando estás platicándolo, entonces se te alarga la reunión siempre. Entonces, es un tema que hoy día tiene mucha oportunidad. El quintal de café se fue a 205 dólares la semana pasada. Lo que saben los expertos de café, yo no soy experto de café, me dicen que es muchísimo, ¿no? Cuando normalmente andan en 100, 195 a 110 dólares el quintal. Entonces, esa gran diferencia de precio, ese efecto de una helada que sucedió en Brasil la semana antepasada, pasada, que está afectando a una tercera parte de la producción de café de Brasil. Entonces, es un tema que si a ellos les va mal en la agricultura, es el tema de la agricultura en el mundo. Acá nos debe ir mejor, ¿no? Entonces, la expectativa de las cosechas que empiezan en octubre, noviembre, depende de la zona que estemos hablando, es muy buena, ¿no? Entonces, ahí será un tema seguramente de concientización de las compradores de café, que seguramente tendrán, en el buen entendimiento de desarrollar las zonas cafetaleras, seguramente tendrán que mover algo en el precio, pues, ¿no? Tendría que impactar eso en el precio pagado al productor, que ese es el gran problema, pues, ¿no? Entonces, el café tiene mucha oportunidad, es un café exportable. Hay muchas iniciativas interesantísimas que yo he conocido en el camino, en el camino del tiempo. Y antes de que me hagas señas de que... No, 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 no. Es que se me duerme la mano. Se me duerme la mano. Entonces, hay un tema que seguramente ya vino a Veracruz Agropecuario, un grupo de mujeres que trabajan en un café que se llama Fén Café. Yo siempre les he reconocido su trabajo y su aporte porque hace una inclusión de género en el tema del café. Muy, muy interesante y que aporta muchísimo a las formas diferentes de generar mejores ingresos a los pequeños productores. Que ese es el gran tema, pues, de cualquier actividad. Ganadería y pesca. Ganadería, ¿seguimos siendo el lato ganadero más grande del país o ya no? Ganadería... Tenemos entre cuatro y medio millones y cinco millones de cabezas de animales. Entonces, somos de los primeros. Si no sorprendemos, somos el segundo. Pero ahí andamos, ¿eh? Siempre compitiendo con Chihuahua, con Jalisco. Pero ahí andamos en ese tema. Acuacultura, pues, también, por las costas, es un tema. Aquí más bien es cómo le bajamos un poco a la ribereña y le entramos más a la acuacultura, que ese es el gran tema de trabajo, pues, como incentivos, como estímulos o como política de gobierno, ¿no? Ese es el gran asunto. Y de ordenar y mantener ordenado el sector pesquero, ¿no? Ese es un... Secretario, oye, pues, usted es experto en política pública. Hay muchas cosas que está implementando ahora en la CEDARPA. ¿Cómo está...? Pues, ya le toca hacer el presupuesto, puesto para diciembre. ¿Cómo va a estar el presupuesto? ¿Va a pedir una ampliación? Lo que hemos visto, sí, es que... Usted, dígame si estoy equivocada. El presupuesto de la Secretaría ha ido en disminución en los últimos años, pues, ¿no? Sí, efectivamente. Pues, ya me ganó. Ya seguramente el gobierno lo va a ver. Pero sí, estamos preparando un presupuesto, una ampliación presupuestal. Creemos que tenemos que hacer un planteamiento responsable y serio de cuáles son las actividades y estrategias que creemos y creemos que debemos incentivar y estimular para mejorar aún más y hacer más eficiente el trabajo de los productores y coadyuvar al buen desempeño. Al final del día, los productores, pues, trabajan con gobierno sin gobierno. Es una realidad. Pero si generamos incentivos que permitan ir mejorando sus unidades de producción, pues, estamos del otro lado, ¿no? O sea, ese es el gran tema. Sí estamos planteando un... De hecho, ya tengo ahí un avance que hemos ido platicando con los subsecretarios. ¿Ah, sí? Creemos que... Pues, aquí, ¿a qué ha sido de cuánto? Tenemos que... ¿Cómo cuánto? Que hacer una buena revisión y hacer planteamiento. Bueno, ya lo veremos en su momento. Pero sí, tenemos que hacer un planteamiento. Es obligado, ¿no? Y, además, es un sector que ha contribuido en la pandemia. Sí. Es un sector que ha contribuido a la economía de este estado, pues. Entonces, y si ha contribuido, les decía los datos del valor agregado que se genera del año pasado con respecto a este. Y crecer de 5.2% a 6.7% en un estado de pandemia no es fácil. El año pasado yo daba una plática ahí en sábados en la ciencia. Hice un análisis... ¿En el Museo de Antropología? Sí, pues, lo hicimos en línea realmente. Bueno, claro. Tiene que ver. Sí. Y hacía el análisis de las políticas públicas generadas en época de pandemia en América Latina. ¿Cómo respondieron los gobiernos? Porque los gobiernos respondimos de algún modo o de otro, pues. Claro. Entonces, algunos generaron incentivos, algunos... Honduras, por ejemplo, compró su producción de los productos exportables que tenía. Porque su prioridad era tener una reserva de alimentos. Entonces, normalmente en México, por ejemplo, tenemos reserva de alimentos para de dos a tres meses. Esa es la reserva de alimentos que calcula la gente de Zagarpa, Economía y otras instancias federales. Entonces, tenemos... Si se hagan de cuenta, cerráramos la frontera y no llegara nada... Tres meses. Tres meses tenemos alimentos en reservas. Entonces, ese es el promedio normal de este país. Con eso se autorizan las importaciones o las propias exportaciones. Entonces, hubo mucha reacción de los gobiernos. Entonces, algunos aceleraron entregas de apoyos. Algunos bajaron tasas de interés. Hoy por hoy, la tasa de interés en algunos mecanismos que está ofreciendo Financiera Rural bajaron de 13, 14, hasta 17 puntos porcentuales a 6.7 puntos porcentuales respecto al año pasado. Eso estaba revisando el lunes con el subsecretario de Sader. O sea, son tasas bien diferentes. Son casi 10 puntos de diferencia del año pasado a este. No se dice, pero es una buena estrategia para incentivar la inversión. Es muy importante. Secretario, ¿regresa en otro momento? Regresa porque hay varios tópicos, hay varios temas que se tienen que aterrizar aquí en este programa de 8 columnas. ¿Sí? Gracias. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Muchas gracias. A la orden. La verdad es que se tiene mes y medio en el cargo y vea nada más lo que está haciendo. Flavia, ¿regresas en otro momento? Sí, claro. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muy amables por invitarme. Muchas gracias por coincidir. Es tu casa. Ese es el ejercicio de comunicación que hacemos aquí en Radio Televisión de Veracruz. Iván, tú no tienes de otra. Nos estaremos viendo. Aquí nos vemos todos los días. Muchas gracias. Gracias. Y por supuesto, principalmente gracias a usted por el favor de su atención. Dios mediante el próximo miércoles estaremos a 8 columnas. Gracias. 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 Gracias.